Harry de... Revihax Soy señor Revihax Hoy moré 23 horas en conseguir eso Deteste ese nombre 23 horas Igual que el nombre de este programa ¡Bienvenidos de vuelta a otro episodio de PAN con Puyo X! Presentando al Chad y al Javier Porque no nos hicimos de acuerdo con los nombres de Kim Nogger No logramos hacer nada bien ¡Tiene trial! ¡Tu favorito! ¡Abrazo mungue! ¡Me llevo! Ya bueno ¿Faltan a ver 5.000 puntos? No los 3 Ah no, nivel 30 ¡Nivel 30 en 1 minuto y medio! 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 ¡Me llevo a este modo! ¡No me gusta! Pero si esta muy simple Si, si esta enciende ¿Por qué no lo juegas tú? Porque yo no lo hago los Puyo No soy Puyo... Pateri... No, no, no lo juego en ningún chiste Al menos ninguno que suena bien Ya saben cabros Si quieren apoyar a la industria del Puyo Pueden considerar Apoyandonos en nuestro Patreon ¡Puyo! 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 ¡Oh! ¡Esperate! ¡Si! ¡Espectacular! ¡Oh! ¡Shackway! 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 ¡Eso realmente ayudó! ¡Ahora por lo menos es decente! ¡No! ¡JACKWAH! ¡JACKWAH! ¡No estoy seguro que me lo debería decirlo! ¡JACKWAH! ¡¿Por qué no?! ¡Puyo! ¡Puyo! ¡Escapando! ¡De ti! ¡¿De ti?! ¡¿Oye este el fondo que usé para la casa de Puyo?! ¡Pfff! 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 Solo quiero examinarlo por completo. Ah, solo es. Claro, sí, solo es eso. Espera aquí. ¿Un Tetris? ¿Es ese mío? 8000 puntos en un minuto. 1, 2, 3, 4, 5... No puedes contar con Tetris ahora, porque son 18000 puntos en un minuto. ¿Cómo hago tantas...? Ya, no puedes contar con Tetris. Pero lo único que es hacer... Sebastián, creo que es un buen momento para que aprendas documentación sobre rotaciones en T y cosas así. ¿Y rotaciones en qué? En T, rotaciones en T. ¿Y eso con qué se comen? ¿Sabes qué estás haciendo? Dijiste que no lo contara con Tetris. ¡Tienes un minuto para hacer puntos! ¿Solo uno? ¡Sí! Te juro que tenía un plan. ¿El plan implicaba? Juntar puntos. Y... Y hacer unas rotaciones así, súper lindas, que me estaba todo muy impresionado. Sebastián, 10 segundos. Pero, ¿sabes qué pasó? ¿Qué? Es que me equivoqué en un movimiento. Y de ahí hacia atrás salió todo mal. Pero, hey, lo pasé. Ok, déjame ver qué puedo hacer yo. Déjame ver qué puedo hacer yo. Si me sale la prohibida... Digo, ya me salió una vez. Puedo salirme dos, gracias. ¿Pero en un minuto? Sí, me parece que hay razón. Creo. Solo, solo creo. Solo creo. ya hay que echarlo vamos a usar la abrevida si, es previdamente abrevida espérate no no lo voy a hacer eso a la derecha, a la izquierda, a la izquierda wow, que hice ahí? no sé, quiero presionar Javier pero te quedan 22 segundos creo que algo no ha salido bien ¿en serio? ok, creo que puedo hacerlo, ¿no? ya esta vez si voy a poder hacer la abrevida eso dije la vez pasada que intentaste hacer la prohibida eso dije la vez pasada que intentaste hacer la prohibida eso dije que intentaste hacer la prohibida y ya ves como terminó todo, todo salió bien no ¿qué fue lo que dijimos? digo, 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 si Javier todo salió excelentemente bien por la prohibida y... y... rápido, rápido vengan a buscarlo estoy tratando de hacerlo de nuevo desastrear que fue lo que dijimos todos saben aquí que la prohibida sale bien y... que si estaba prohibida de hecho ya esta la prohibida es una prohibida es un ataque funcionó funcionó ¿eh? la prohibida funcionó hice dos... hice dos... hice dos tres pines triples las cosas no vienen fáciles las cosas salen fáciles cuando tomas una espada así eso fue extraño hey mira Fieber muchas gracias muchas gracias por ver este episodio de pan con puyo yo soy Javier, yo soy Shastien y nos estamos viendo para el próximo episodio de pan con puyo ex 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 como pega árboles ex 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 nos vemos el lunes y hasta luego cuídense ya no así que puyo puyo si? yo no ahora no lo puedo creer por qué? por qué? ok esto no va a tener miedo pero se ve de ventana acá un pájaro pasó y se encajó en un árbol fue hermoso porque hay que hacerlo justo jajaja